Hola, mi nombre es Guillermo Velasco, soy el director ejecutivo de la Fundación Mundo Mujer. El día de hoy me encuentro muy contento acá en la ciudad de Barranquilla, porque estamos inaugurando ya la tercera etapa de ayudas a la institución educativa Don Bosco. Y hoy me encuentro en la sede de Don Bosco I, donde tenemos alrededor de 2.300 estudiantes, donde realizamos dos etapas, una parque infantil, una cancha sintética con su cubierta. Y el día de hoy estamos complementando cubierta, mejor en la infraestructura, en un polideportivo. Vemos como son alrededor de 3.000 estudiantes que son impactados directamente a través de este programa de más y mejor infraestructura para la educación. Soy el padre Jorge Arley Escobar Arias, rector del Centro Social Don Bosco en sus dos sedes. En la actualidad estamos recibiendo, por gracia de Dios y por la voluntad de la Fundación Mundo Mujer, la adecuación de una de las canchas del colegio, una cancha de techo, una cancha múltiple además. El aporte de la fundación no es solamente en torno a la infraestructura, detrás de la infraestructura viene muchísimo más. Estos espacios nos permitirán formar a nuestros muchachos, aprovechar bien el tiempo, cultivar sus talentos, pero también generar espacios educativos que los formarán para el mañana. Muy buenas tardes, yo soy Gabriela Arias del curso 901. Cuando estamos rodeados de personas en las que se comparte un mismo compromiso apasionado en un entorno proporcionado, común es lo que puede hacer todo posible. Es por eso en el que el día de hoy recibimos con mucho amor y orgullo el nuevo proyecto deportivo por parte de la Fundación Mundo Mujer, en donde se va a estar fortaleciendo las nuevas habilidades deportivas y sociales para todos los estudiantes. Buenas, mi nombre es Carlos Andrés del grado 901. Esta obra será aprovechada para hacer deporte y fomentar las actividades deportivas en las diferentes disciplinas como lo son fútbol, básquetbol, voleibol, entre otras. Gracias a esto podemos hacer lo que más nos apasiona. Gracias Mundo Mujer por permitirnos ser grandes deportistas. Gracias. 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 Gracias.